Recorriendo los cantones a nivel nacional, bajo la división de PICTELU, que va a haber aquí nada, gracias a Don Capelga. Quiero felicitarles la ganas que vienes desde la mañana, señor alcalde, ese cariño que se ha ganado, no solamente por la provincia de Guaya, sino por su cantón malado, ¿no? Bueno, nuevamente, reiterarle muchísimas gracias por estar aquí presente, recorriendo los cantones que tienen su programa en YouTube. Y, bueno, a disfrutar de nuestras fiestas, nuestros 24 años de cantonización, hemos terminado la edición solemne y en la noche tendremos la medalla de sus playas para que puedan disfrutar y bailar. Así que están cordialmente invitados a todos nuestros amigos de los cantones vecinos y de todo el Ecuador. Interesante la presencia del señor abogado Exxon Alvarado, alcalde y presidente de Dames, y también la del señor abogado Luis I, alcalde de Cantón de Naranjalo. Así es, estuvimos, contamos con la presencia de unos alcaldes muy amigos míos, los considero, son unas personas que han aportado muchísimo en nuestro cantón, Exxon Alvarado, mediante lo que es la regional de AME 5, y el abogado Luis I Rivera, que es un convenio en el cual nos ayudará y aportará con las maquinarias para poder intervenir en este invierno que ya estamos. Ese punto es esencial, la unión, la hermandad de los alcaldes, y por qué no, la unión de los 25 cantones volviendo a la provincia de Guaya. Así es, siempre hemos trabajado en conjunto y estamos dispuestos a siempre a ayudar a cualquier cantón, vecino, hermano de la provincia de Guaya o de cualquier parte del país. No es tan solo la ayuda en obra gris, sino que también en obra social. Alcalde, su mensaje es final, con la bendición de Dios, fuerza, desnace, superior, la gente en su pueblo dice, revisión, usted y yo piso que no lo piso a través, y va a seguir porque las obras no van a convertir. Así es, hemos venido trabajando arduamente a pesar de estar atravesando las peores crisis económicas originadas por el COVID, esto es algo a nivel mundial, pero aún así seguimos en pie de lucha, seguimos haciendo obras, y lo principal es que vamos a construir el hospital del día en el día de hoy. Los felicito recorriendo lo que está en las niveles, gracias a Don Café, que va a hacer una entrega de este exquisito narcoficiante, café, oro, el mejor, como lo es, Cantón Balao, de la provincia de Guayabí, que es lo que es verdad. Muchísimas gracias, bendiciones a todos.